Vamos a ponernos al día ahí de lo que está ocurriendo en el género también, Corepidemia News, la página del momento en Instagram, la página donde está la verdadera diversión, ¿no? A ver, a ver, eh... ¿Vieron esto? ¿Vieron esto? Miren esto. Ozuna firma a nuevo artista, el artista de Ozuna, ¿sabes? Estoy en Nibiru Records, ¿no? No, este es el otro negrito de ojos claros. Te voy a demostrar que yo tengo el talento, pero tú no me quieres apoyar a mí. Ponme el tema que le dediqué a Ozuna, para mi gente de TikTok que me apoyen, eh. Ozuna, yo voy a hacer lo que sea para conocerte, Ozuna. Tú eres mi inspiración. Tú eres mi maestro, Ozuna. Gracias por hacer un gran artista, Ozuna. Dame la oportunidad, Ozuna. Estoy contigo. Loco, este está... Yo no sé qué fuma este loco, ¿sabes? Loco, pero tiene una voz parecida al de Ozuna. Tiene una voz como que parecía a Ozuna. Yo grababa, estoy contigo, yo grababa. Tú viste mi inspiración, mi inspiración. Por eso acabo esta canción. Yo sé que me tiré, tené loco. Eché harina, capuloso. ¿Por qué, carajo, se tiró al agua? Ozuna con problemas mentales. 2003, estoy contigo. Loco, ¿por qué se tiró al agua? Pero ¿por qué se tiró al agua? De repente. Se pegó una... Se pegó una voltera. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sal de ahí? Loco, llamen a los cocodrilos. Osuna version wish. Llamen a los cocodrilos, ¿sabes? Llamen a los cocodrilos, loco. Suelten a los cocodrilos, loco. Este anda chungo, loco. Diablo loco que embarre lágrimas de felicidad. Ramsígel, este está chungo. Loco, Corepidemia News, en donde está la verdadera diversión. Dice, lo he visto como 10 veces, ¿sabes? Es que esto está risa. Está risa. Dice, hermoso mensaje. Sí, que sí tiene que estar... Dice, no se le mueve el pelo. Loco, se pasan. A ver, vamos a ver esto. Cuando Yankee se retire, el que se va a sentar en el trono va a ser. Loco, un saludo ahí a VIP que está ahí. Y Santi, muchas gracias, Santi. Y a VIP ahí, que están ahí manejando la cuenta, que están siempre dejando todo ready ahí para que yo lo pueda comentar en los streams y videos, ¿ok? Un saludo ahí, todo el team Corepidemia. Chayo, la página del momento en Instagram, Corepidemia News. Aquí se viene mucha diversión. Se despide. Espérate, espérate. Cuando Yankee se retire, el que se va a sentar en el trono va a ser. ¿Sabes lo que te digo? Cuando Yankee se retire, no, él va a ser el que se va a sentar en el trono. A ver, a ver. Pide Daddy Yankee, jefe. Chihuahua. Damas y caballeros, recibamos al nuevo jefe del reggaetón. No, se retiró Daddy Yankee, ¿no? Presentamos al nuevo líder y era Noel, ¿no? Y hasta el pájaro se dio contra la pared, ¿sabes? No, pero coño. ¿Por qué no? Anuel es tan... Anuel Baboon y son los top ahora, ¿no? Pero va a ser Pablo Londra el próximo, lo siento yo. Nada, papi. Vine hasta acá a agradecerte por tu trono y decirte que ahora voy a poder vender focos porque somos los Illuminati. Ahora va a vender focos porque son los Illuminati, ¿no? Que iluminan, ¿no? Qué chiste más chungo, pero me hizo reír. Tería AAA, ¿tiene algún proyecto musical para sustituir al boss? Claro que sí, mami. Claro, tengo una que dice... A ella le gusta el diésel. ¡Dale más, más diésel! Y lo que más me gusta es el intro que dice... A ella le gusta. Que la se pega. Debí decirle a Don Omar. No me hagas que te tire, Daddy. Estiras los calcetines. Yo no camino solo, Daddy. Yo tengo mi combo, ¿eh? Será el combo del pollo TikTok. Cuidadito, que soy la combinación de Residente y Cancerbero, ¿oíste? De Residente tal vez, porque estás quedando pelón. Anuel, Yailin. Daddy Yankee, yo. ¿Yailin? Anuel. Va a Bunny Baby. Y al final el burro dijo, va a Bunny Baby. Loco. Chacho. Miren esto, a ver. DJ pone mami de Karol G cuando Anuel y Yailin llegan. A ver. El DJ es un cabrón, ¿eh? El DJ es un cabrón. No, pero está bueno que se lo haya tomado con humor. El Anuel, ¿sabes? Que se lo tomó con humor, ¿no? ¿Esto qué es? Dice, Airbnb de Bad Bunny. Los fanáticos del reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny podrán alojarse en el famoso trailer del artista en abril luego de eso. ¿Ah, sí o qué? Ahora van a poner la guagua esta, lo van a poner en Airbnb para que se puedan quedar ahí, chacho. Eso es yo. Qué forma de sacarle, ¿no? Esto es hacer buen negocio, ¿eh? Ok, ok. Estuvo interesante. Esto es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? En el género. Acabamos de reaccionar a lo de Paulo Londra y Pacho. Ese viene también, era él un de Daddy Yankee, ¿sabes? ¿Quién es el próximo líder? Lo acabo de poner ahí en el Discord. A ver, déjenme saber. Déjenme saber ahí. Vamos a hablar ahí por Discord. ¿Quién es el próximo líder? Tun, 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 tun. Bad Bunny, ustedes dicen Bad Bunny. Pero en verdad, tampoco es que vaya, es que también es un poquito como que, que no hay necesidad de decir el próximo líder. Todos son líderes, en verdad. Anuel también, Bad Bunny también, Paulo Londra también. Faraón, dice este loco, ¿sabes? Faraón. Pailita y Stanley, en verdad sí, cabrones. Me encanta Pailita y Stanley. Me encantan los temas. Yo, en verdad, vamos a escuchar ahí un tema nuevo de Stanley. Que vi que salió un tema nuevo de Stanley. No se olviden que hemos creado un canal y ahí estoy subiendo las reacciones de los artistas de Chile. Y también tenemos, tenemos una playlist nueva, ¿sabes? Que está en la playlist que yo normalmente escucho en el carro, ¿sabes? Yo, pero estoy últimamente escuchando mucho a los chilenos, ¿sabes? Me gustan mucho los temas de los chilenos. Esto es lo que yo escucho cuando yo estoy conduciendo en el carro, ¿sabes? Normalmente, ¿sabes? Corepidemia Mil, también se los recomiendo. Ehhh A ver, a ver. Nicky Jam. Lo que Nicky Jam está ya como que también más, más suave, ¿sabes? Yo digo que el Cherry, la mera verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Cherry. Chaco, yo digo, el Cherry si lo manejan bien. Él puede ser como que el próximo alfa, el jefe. Siento yo. El Cherry si lo manejan bien, invierten bien en él. El Cherry tiene su, el Cherry tiene como que su, le veo futuro. O sea, tiene su personaje muy bueno, ¿sabes? Y es, en RD la está rompiendo. Pero si lo manejan bien y lo, y lo, y lo exponen un poquito más en el mercado internacional. Lo que me veo, que el gordito este siempre está ahí bebiendo cerveza, tirándole a todo el mundo. Pero, pero sí, 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 sí. El Cherry. Big Soto también un duro. Benito. Quevedo. Viva Canarias. Briancito. Brian, es que Briancito no lanza música. Si lanzase música. Uf, Quevedo durísimo. Quevedo es una bestia. Quevedo va a ser el líder de Europa. Siento yo. El líder de lo que es Europa. Es que me gusta porque ahora están saliendo artistas, que no es solo Puerto Rico, ¿sabes? Que ahora están saliendo artistas buenos de Argentina, Colombia, Chile, Canaria, España. ¿Sabes? En el mundo entero. Y como que el mercado de la música se está haciendo cada vez más grande. Qué bueno esto, ¿sabes? El mercado, el mercado. La industria se está haciendo cada vez más bueno. O sea, antes a lo mejor era un mercado más pequeño. Pero ahora hay como que más, como que, ¿sabes? Es más amplio todo, ¿sabes? Y cada uno trae su público. Eso es lo bueno. O sea, que cada uno, por ejemplo, en Argentina, ¿sabes? Tienen ahí el público argentino está activo. Chile, Colombia, ¿sabes? Pero antes, en el pasado, era... Todos los países consumían más lo que es el reggaetón. O sea, que era la plaza principal en Puerto Rico, ¿no? No sé si me entienden. O sea, sé que no me entienden un carajo. Pero sí, sí. Está bueno, está bueno. Me gusta ver ahí a todos estos artistas nuevos saliendo, loco. Yo, Faye. Faye. Johan, Faye. Yo, Faye. Faye. También es otro que tiene mucho potencial. Ryan Castro también. Uf, la Angélica, dicen. Luego, Faye, en verdad, sí. Faye tiene mucho potencial. Sí, falló. Farruko podía haber sido también. J Balvin. Pero es que... Artistas como J Balvin, Farruko, Nicky Jam, ya están como que en su pick, ¿sabes? O sea, yo estoy hablando como que artistas como que están ahí subiendo y tienen potencial de ser un líder, ¿no? Don Omar, Dios, Don Omar, si lanza más música, sí, ¿sabes? Pero nada, nada. Gracias a los que están activos en Discord y por dejarme saber ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!